Donald Trump cumplió su promesa electoral y retiró a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, el famoso TPP. Queremos analizar las consecuencias para nuestro país, que es lo que viene también en esta materia de negociación de acuerdos internacionales. Estamos con el vocero de Chile Mejor Sin TPP, Carlos Figueroa. Gracias por estar con nosotros, Carlos. Bienvenido. Gracias a usted, Sebastián. Carlos, bueno, finalmente Donald Trump cumplió con su promesa. No es sorpresa esto, ¿no? Ya lo había anunciado en su campaña. Él era muy crítico del TPP y retira Chile. Perdón, se retira del acuerdo. Y Chile, por ende, también da un paso al costado porque ya pierde sustento en el fondo del acuerdo. ¿Cómo ven ustedes la reacción primero que toma Chile y el camino que adopta, en definitiva? Mira, yo formo parte de una plataforma que se llama Chile Mejor Sin TPP, que agrupa 110 organizaciones sociales que hemos estado poniendo sobre la mesa una opinión crítica respecto al tratado. Y yo creo que una primera diferencia que hay que hacer y que es muy importante es que las razones por las cuales Trump se sale del acuerdo o retira a Estados Unidos son muy distintas a las que nosotros hemos puesto sobre la mesa. Y es muy importante ponernos sobre la mesa, en primer lugar, porque nosotros creíamos que el acuerdo transpacífico, que hoy día ya no está sobre la mesa, era un acuerdo que iba en contra del medio ambiente, que era un acuerdo que iba a debilitar las condiciones laborales de los trabajadores o que iba a debilitar el acceso a los medicamentos. Trump, por su parte, creía que el acuerdo transpacífico iba a evitar que las grandes empresas de Estados Unidos pudieran generar trabajo en Estados Unidos y, por lo tanto, ellos se retiran por esa razón. Y esta diferencia es muy importante porque para pensar cómo Chile tiene que construir un comercio hacia adelante tenemos que sacar aprendizajes de lo que fue este proceso de negociación. Chile empieza a negociar el acuerdo transpacífico alrededor del año 2007 y ese proceso comienza sin consulta a la ciudadanía y sin consulta al Parlamento. Se negocia durante siete años en un cuarto oscuro, cerrado, en secreto. Y cuando llega el momento de establecer si es bueno para Chile o no el acuerdo transpacífico, lo que nosotros como organizaciones sociales vimos fue que tanto en términos de acceso a la salud como en impacto en el medio ambiente y como en términos de las relaciones laborales de los trabajadores, a Chile no lo iba a beneficiar. Y fue ese el momento en que nosotros levantamos la voz y dijimos a Chile no le conviene firmar el acuerdo transpacífico, tampoco le trae beneficio económico, por lo tanto, nosotros dijimos, gobierno, empezaron un proceso sin nosotros, no concluyan un acuerdo que no va a beneficiar a Chile. Es decir, es una buena noticia que no hay ATPP para ustedes, pero no por las razones por las cuales se está retirando Chile. Exactamente, no por las cuales se está retirando Estados Unidos. Es decir, Chile comienza a negociar un acuerdo que desde nuestro punto de vista fue un error comenzar a negociar sin la participación de la ciudadanía y llegando a contenidos, a conclusiones en el acuerdo que no nos iban a beneficiar. Entonces, no solamente es un error, sino que también, digamos así, tenemos que tratar de ver cuáles son los aprendizajes de esto para poder seguir comerciando hacia adelante. Sí, porque hay otras alternativas y ya te voy a preguntar respecto a eso, a las posibilidades que se abren a partir de ahora, pero en particular el hecho de que Chile se haya retirado porque Estados Unidos sale del tratado no muestra también a su juicio, o a juicio de ustedes, la debilidad, digamos, del tratado en sí mismo. Más que un acuerdo de 12 naciones, para Chile lo importante era Estados Unidos, en definitiva. Y uno entiende que era el gran sustento, ¿no? Era el gran sustento de este tratado por ser la economía más grande, pero en el fondo las razones que tenía Chile al parecer eran más bien políticas. Claro, yo creo que la ingenuidad del gobierno al comenzar a negociar un acuerdo con una potencia como Estados Unidos fue pensar que nosotros teníamos algún grado de control sobre los resultados finales del acuerdo, siendo que Estados Unidos es la potencia más importante que está entre los 12 países que firmaron el acuerdo transpacífico. Y al juicio de ustedes, ¿era Estados Unidos el que llevaba las negociaciones? Y Estados Unidos siempre fue el que llegó a las negociaciones. Y una de las muestras, uno de los ejemplos de que eso era así, es que el último capítulo del acuerdo transpacífico decía que si Estados Unidos básicamente no firmaba el acuerdo, el acuerdo no iba. Y la consecuencia de que hoy día se caiga el acuerdo transpacífico es porque Estados Unidos tenía sartén por el mango. Entonces, otro aprendizaje es que Chile no comience a negociar acuerdos de comercio si es que no tiene un grado de control de que los resultados realmente le van a beneficiar. Bueno, ahora se abre todo un debate respecto a qué hacer con lo que ya se había avanzado, porque todo este proceso de negociaciones queda en cero ahora, pero está la posibilidad y así lo plantean algunas voces de tomar lo conversado con las otras naciones para poder quizás sumar a China o bien firmar acuerdos y negociaciones entre los otros miembros. ¿Les interesa o les parece atractivo ese camino o les parece interesante o tienen los mismos reparos ahora sin Estados Unidos? Mira, hay una cosa que, un estudio que hizo una fundación que es parte de la plataforma que le pidió al gobierno por transparencia hace alrededor de un año cuáles eran los gastos que estaba teniendo el gobierno para firmar este acuerdo. Que se debían hacer a islas muy pequeñas, a islas del continente, en hoteles muy caros. Chile gastó alrededor de 3 mil millones de pesos en la negociación de 7 años de este acuerdo. 3 mil millones de pesos que se fueron a la basura ahora que el acuerdo terminó. La pregunta es, mirando hacia adelante, ¿cómo sacamos aprendizaje para que no volvamos a cometer los mismos errores? Si el día de mañana, por ejemplo, el gobierno dice que queremos empezar a negociar con China un acuerdo de libre comercio. Nosotros diríamos, primero, establezcamos un proceso de participación para que podamos validar un acuerdo y tenga algún tipo de apoyo en el Parlamento y en la ciudadanía. Es decir, no seguir haciendo políticas de espalda de la población. En segundo lugar, pongamos nosotros las condiciones sobre la mesa para que Chile realmente se vea beneficiado y no sea ahora China el que tenga el sartén por el mango y el día de mañana nos pase algo similar. Y en tercer lugar, poner condiciones para que la humanidad sea beneficiada por estos acuerdos. Una de las cosas que nosotros más hemos criticado a Donald Trump es que la apuesta de Estados Unidos hoy día no tiene nada que ver con el cuidado, por ejemplo, del medio ambiente. Y nosotros lo que queremos poner sobre la mesa es que el comercio del día de mañana, además de beneficiar a la mayoría de los chilenos, tiene que también tener un cuidado prioritario por el medio ambiente, sobre todo considerando que el cambio climático está teniendo tantos efectos visibles en la población. Entonces, pensando en el día de mañana, cualquier acuerdo de tipo internacional con participación, con cuidado al medio ambiente y también teniendo cuidado de las condiciones laborales de trabajador y trabajadora. En definitiva, está la posibilidad de que pudiéramos negociar con China, pero bajo otras reglas del juego. Es lo que plantean ustedes. Exactamente. Es decir, Chile necesita comerciar. Chile es un país chico. Sí, claro. Estamos incertidumbre. Chile es un país que necesitamos tener relaciones globales y comerciales, pero no bajo cualquier condición ni tampoco aceptando cualquier término que nos pongan otros países. Yo creo que es muy importante que nosotros pongamos sobre la mesa nuestras condiciones. La pregunta relevante también sobre la tramitación del TPP era por qué se necesita otro acuerdo cuando ya tenemos acuerdos de libre comercio con la gran mayoría de los que estaban negociando en el TPP. ¿Para qué? Era como un acuerdo complementario, decía, para profundizar, pero algunos consideran que no es necesario. Desde ese punto de vista, ¿es necesario entonces seguir adelante y tratando de esforzar de alguna manera con China, por ejemplo? Este TPP 2.0, por decirlo así. Yo creo que hay una visión que nosotros tenemos desde la plataforma, que es que Chile tiene que evidentemente buscar aliados a nivel internacional para poder lograr un buen comercio que beneficie a los chilenos y que beneficie también a los otros países. Y en esa búsqueda de aliados tenemos que empezar a ver quiénes son los países que tienen mayor cercanía con Chile en términos de su proyecto general y también quiénes pueden cumplir las condiciones que nosotros queremos poner sobre la mesa. Si el día de mañana nosotros negociamos con China un acuerdo de libre comercio, no puede ser que nosotros hagamos vista ciega, por ejemplo, a las condiciones laborales que hay allá. Tenemos que poner algún grado, algún estándar que nos permita ver que no solamente Chile se va a ver beneficiado, sino que estamos poniendo reglas parejas justas que beneficien finalmente a nuestro país. Tiene mucha capacidad de negociación como para decirle a China, bueno, yo acepto este tratado, pero cambia tu código laboral, ¿no? Y por lo mismo nosotros tenemos que buscar aliados internacionales que nos permitan armar una mayor fuerza. ¿Qué es lo que ha hecho Chile a nivel general en los últimos años? Es buscar aliados dispersamente en el mundo. Sería bueno que Chile hoy día empezara a pensar quiénes son sus socios, sobre todo en Sudamérica, que podrían acompañarlo en una travesía que sea más grande y que le permitan poner condiciones y que le permitan negociar, obviamente, con resultados que le beneficien también a nuestro país en términos del medio ambiente, de las condiciones laborales y también pensando en el acceso a la salud, que fue un tema muy importante en el Tratado Transpacífico. Entonces, en definitiva, no basta con eliminar ciertos puntos que había planteado Estados Unidos para las condiciones del TPP. No basta. Y así lo han planteado algunos senadores, como Lagos Beber, por ejemplo. Claro. Hay muchos parlamentarios como el señor Lagos Beber o Ignacio Walker que se han aprovechado y han sido muy oportunistas con esta ocasión, tratando de conseguir medios de comunicación, pero no han puesto sobre la mesa los principales puntos, que son construir con participación social los acuerdos de mañana, del día de mañana, y al mismo tiempo considerar temas como las condiciones laborales o el medio ambiente, que son temas que ellos no los han puesto sobre la mesa, a la hora de negociar en el futuro nuevos acuerdos. Porque Chile lo va a seguir haciendo. El punto es cuáles van a ser las cosas que nosotros vamos a poner relevancia. Y hoy día, en términos de la crisis que tiene el gobierno, de no credibilidad con la población y de hacer a espaldas de la población y generar los acuerdos, los proyectos de ley, nosotros decimos, no sigamos cometiendo los mismos errores, no veamos con soberbia lo que hemos hecho, construyamos hacia el futuro con aprendizaje y mirando también cómo podemos construir un mejor planeta, digámoslo así, tanto para el beneficio de los chilenos como para el beneficio del resto de la población. Carlos, te agradecemos la visita a CNN Chile esta mañana. Muy amable. Muchas gracias.